El precandidato a la alcaldía de Tuluá, John Jairo Gómez Aguirre, se pronunció con respecto al tema de la estratificación en Tuluá. Lo primero es que un decreto no se modifica con una resolución. Los actos administrativos no son cauchos. Jamás un decreto se modificará con una resolución de un inferior. Y eso fue lo que pretendieron hacer en Tuluá, confundiendo a los ciudadanos afectados por un decreto del mes de noviembre que modificó el estatus de su económico. Y ahora, para que la gente no reclamara su justo derecho, les dijeron que ya había sido modificado con una resolución. Es absolutamente falso. Los decretos, para poder echarlos para atrás, se requiere que sean demandados ante el juzgado contencioso, quien mediante sentencia los saca de la vida jurídica. Jamás con una resolución. Candidato, díganos, o precandidato, ¿qué pueden hacer las familias, entonces, las familias afectadas? Lo primero es que le aseguro a los tulueños afectados con ese decreto que, por el hecho de la resolución engañosa que expidieron, no se va a modificar el cobro que ya les subió de los servicios públicos. Les van a llegar igual de caros los servicios públicos. ¿Qué deben hacer? Individualmente. Cada ciudadano debe reclamar. Individualmente. Y los funcionarios públicos deben ser serios y ya al reconocer que se equivocaron en el decreto de noviembre, deben demandar ellos mismos su propio acto ante el juez contencioso de UGA para que él lo saque de la vida jurídica y siga rigiendo el que venía antes del mes de noviembre. ¿Qué dicen? Entonces no van a llegar ninguna rebaja de los recibos, por ende ya volvieron a quejarse los habitantes de ese sector del paraíso y de la paz porque los recibos llegaron igual. Era de esperarse. Lo que hay que hacer es que la autoridad que expidió el decreto de noviembre, que modifica totalmente los estratos socioeconómicos en los centros poblados de los corregimientos de Tulua, demanden su acto y que el contencioso lo saque, lo revoque, lo anule, lo saque de la vida jurídica. ¿Proceso demasiado largo, doctor, entonces? Sí. Ese es el debido proceso. No engañar la gente diciendo que lo van a reerogar con un acto de un inferior. En cualquier municipio de Colombia, ¿cuándo se puede subir y cómo se puede subir el estrato de un barrio? Lo que la ley dice es claro. El estrato de un sector sube solo cuando el Estado, llámese departamento, nación o municipio, ejecutan una obra que mejora ostensiblemente la calidad de vida de la gente. Mientras ello no se haga, no tenía por qué subir el estrato de las cabeceras corregimentales de la ciudad de Tulua. ¿No habría algún tipo de delito, por ejemplo, por decir algo, en algunos barrios que ni siquiera hay calles pavimentadas? Claro, ahí se tiene que tipificar, pero lo tienen que hacer los jueces de la República. Hoy lo que nos preocupa es la situación de engaño sobre la gente y los altos costos que la gente debe estar pagando. Gracias por ver el video.